Listo Vamos a seguirle ¿Puede esta wey llegar a la presa? ¿Puede esta wey llegar a la presa? Esperame ¿Como dices? ¿Puede esta wey llegar a la presa? Quien sabe ¿Chance si? Esta es para la que llega para ahi para las primeras eh ¿Ya se apago la cámara? Ya Ok Entonces Vamonos darle adelante ¿No? ¿Es muy tranquilo? ¿No? 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 Gracias. Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.